La auriculoterapia es un tratamiento alternativo derivado de la acupuntura en la medicina oriental. Se encarga de aliviar síntomas que surgen de diferentes enfermedades a través de la activación de puntos estratégicos en el pabellón auricular. Dentro de la acupuntura vamos a encontrar también lo que sería la auriculoterapia, que es un microsistema, porque en la oreja, tanto en los pies, podemos encontrar el cuerpo reflejado. Hay una conexión, no somos pedacitos de, sino que somos un ser integral formado por diferentes partes. Entonces no estamos aislados, el cuerpo se comunica a través de terminaciones nerviosas, se proyectan, se reflejan tanto en la oreja como en el pie diferentes puntos que conectan con los órganos internos. Entonces a través de esto nosotros podemos estimular, ya sea con semillas, con balines, con electricidad, a través del oído. En el caso de auriculoterapia está muy reconocida para trabajar cosas como adicciones, estrés, control de peso. Digo, se pueden trabajar más de 200 enfermedades. Es una terapia complementaria reconocida por la Organización Mundial de la Salud, en donde a través de la oreja se intenta reorganizar la energía para volver a otorgar vitalidad al cuerpo. Consiste, primeramente, en limpiar bien la oreja para que los estímulos se adhieran mejor. Posteriormente se selecciona el punto auricular en donde se colocará el balín y se presiona para activarlo. Finalmente, se oprime el parche para no dejar que entre ni agua ni aire al estímulo. Con dicha terapia se contrarrestan dolores musculares, trastornos de sueño, estrés, sobrepeso, depresión, entre otros problemas de salud. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Romero, Notimex.